Saludos, soy Eduardo Gáinez y esta es una clase más del curso de programación en C++ para Unreal Engine 5. Antes de empezar, lo primero de dar las gracias a todos por los 500 suscriptores. No esperaba que el curso llegase a tanta gente, además me encanta el feedback que estoy recibiendo, los consejos, ayudas que me dais. La verdad es que me motiva muchísimo y me animan a seguir. En serio, muchísimas gracias de verdad. Y nada, lo que vamos a hacer hoy es continuar con lo que hicimos en la clase anterior, que estábamos con lo del widget del arma, o sea, la interfaz gráfica del arma. Ayer hicimos un collider que cuando nos acercábamos, entrábamos en su área, su overlap, y desapareció y cuando salíamos volvía a aparecer. Pues hoy lo que vamos a hacer, algo muchísimo más funcional, que es que cuando estemos mirando, aparezca ese widget. Va a ser una clase de mucho código que ya tocaba, si es de programación, llevábamos ya unas cuantas clases después del parón, que casi no tocábamos código, así un poquito, íbamos a tocar código, vamos a repasar ciertas cosas, lo cual va a venir muy bien. Así que nada, vamos a ello. Estamos ya en un real. Lo que vimos en la clase anterior es que si nos acercábamos al objeto, desaparecía el widget, y si nos alejábamos, volvía a aparecer. Pues en la clase de hoy, como he dicho al principio, vamos a hacer algo mucho más funcional, que es que si miramos al objeto, aparezca el widget, nuestra interfaz gráfica. Pero antes, vamos a hacer una solución que comentó Lilia Rojas en el comentario de la clase anterior, solucionando el problema que teníamos con el beginOverlap o el endOverlap. Overlap begin, overlap end. ¿Qué es lo que nos pasaba? Que cuando teníamos ya creado nuestro blueprint sobre nuestro actor, al añadirle después nuestras funciones de overlap, no nos las detectaban si creciamos el nodo o volviésemos a construir el blueprint. Esto es debido a que como ya está construido ese blueprint con el constructor que había, al añadir estas dos cosas, no las tiene en cuenta un real. La verdad es que tiene mucho sentido. Por eso, al volver a crear el blueprint, ya las cogía. Esto, por ejemplo, es una solución. El problema es que para blueprints complejos, toca volver a configurarlo todo y puedes llegar a perder tiempo y es trabajar dos veces. Entonces, la solución que propuso Lilia Rojas es ponerlo en el beginPlay. Y ya está. Y ya esto los carga al empezar la partida y no tenemos que volver a reconstruir el blueprint. La verdad que muchas gracias, Lilia Rojas, por esta solución, porque me han solucionado muchos problemas de muchos proyectos personales míos que me he encontrado. Así que muchísimas gracias. Y ya también lo sabéis todos los demás. Porque yo cuando busqué información en su día, todo el mundo lo metía en el constructor. Yo no sabía que se podía meter en el beginPlay. La verdad dije, bueno, pues tiene sentido que lo construyes y lo construyes una vez. Pero es mucho mejor así en el beginPlay y nos ahorramos muchos problemas. Así que muchas gracias, Lilia Rojas. Vale, vamos a continuar ahora con la clase. Y lo que vamos a hacer es hacer un line trace para que nos detecta el widget. Para ello, primero nos vamos a nuestra clase itenactor. Bueno, ya lo tengo abierto. Nos vamos al beginPlay. Y lo que voy a hacer es que el pick up widget se lo voy a poner que sea invisible. Set visibility false. ¿Para qué? Para que una vez que empiece el juego, esto se haga invisible y no se vea el widget. La interfaz gráfica. Vale. Una vez que tengamos hecho esto, nos vamos a ir a nuestra clase de player character. Aquí ya la tengo abierta y nos vamos a ir a la sección de protected y vamos a crear una nueva funcióncita. Aquí tengo la sección de protected, donde tengo todas mis funciones protegidas. Eso quiere decir que si cuando hago una herencia de esta clase las puedo usar y las que tenga el virtual las puedo sobreescribir. Así que aquí vamos a añadir otra nueva función. Que la vamos a llamar bool trace under crosshead. Y va a tener un parámetro que será un head result. ¿Qué va a hacer esta función? Esta función devolverá true si estamos viendo un objeto o un collider que está en pantalla. ¿Cómo lo hacemos? Tirando un rayo, un rayo invisible, un line trace, desde el punto del crosshead, desde el punto del puntero. Para así decirlo, valga la redundancia, hasta con la misma dirección en la que estamos mirando, hacia adelante. Y si ese puntero, ese rayo invisible que sale desde el puntero choca con un collider, significa que está viendo algo. Luego simplemente lo parseamos para saber si es un item actor y hacemos que el widget se ponga a true. Así que nada, vamos a ello. Voy a crear la función, aquí voy a hacer, selecciono la función, alt enter, crear definición y ya me lo crea en player character. Aquí lo guardo, cierro esto y nos vamos aquí a teclear. Y como quien dice. Vale, ya estamos aquí en la función. Y vamos a coger algunas cosas que diréis, pero ya están aquí en nuestra clase de player character, que lo usamos en su diapa, lo del crosshide, los disparos y todo eso. Pero nos van a servir de repaso. Lo primero que tenemos que coger es el tamaño del viewport, el viewport size. Para ello, vamos a crear una variable de fvector 2d, que esto es una variable que puede guardar coordenadas en x y en y. Las de fvector son las normales, son x y z, pero estas son solo en x y y. Así que la vamos a llamar viewport size. Pues necesitamos el ancho y el alto del viewport, de la pantalla. Y vamos a darle valor. ¿Cómo lo hacemos? Comprobamos si G-Engine está cargado, si no es nulo. Porque vamos a usar funciones suyas. Ya os he dicho que siempre que usemos un puntero, siempre comprobarlo si es nulo o no. En este caso G-Engine es un puntero. Y si no lo comprobamos, nos puede darse el caso de que sea nulo, darse un problema de memoria y crashar un real o el juego. Así que es mejor siempre que usemos punteros, comprobarlo. Y también vamos a comprobar que gameViewDupor, que es otro puntero que tiene G-Engine, es nulo. Como los i se leen de izquierda a derecha, primero comprueba que es nulo. ¿Que no es nulo? Pues continúa que es nulo. Separa aquí el if. Y si no es nulo, ya comprobaría si el gameViewDupor es nulo o no. Y ya hacemos lo de dentro del if. Vale, una vez lo tengamos comprobado, nos vamos a G-Engine. GainViewDupor. Y getViewDuporSite. ViewViewDuporSite. Y nos va a dar un ViewDuporSite. Ahí estamos. Vale, esta función, pues como se me dedica, eso nos devuelve el tamaño de la pantalla. Luego, otra cosa que vamos a necesitar es la posición y la dirección del crosshair. Para saber en qué dirección tirar los rayos. Para ello, lo que vamos a hacer es hacer f-vector 2D. Porque él tiene solo x y y. Y vamos a hacer, esta será crosshair location. Es decir, la posición del crosshair en la pantalla. Que será ViewDuporSite.x partido 2 y ViewDuporSite.y partido 2. Ya que el ViewDupor más o menos está a la mitad de la pantalla. Si no, podemos buscar también esta variable que se va a llamar igual dentro del código. Y vais a ver que está dentro de... La colocamos en el medio. Que estamos usando básicamente el mismo código que usamos en su día para colocar el crosshair y para trazar los rayos. Para hacer lo de él, los agujeros de bala y todo eso. Vale, ya tenemos la localización en la pantalla del crosshair. Ahora necesitamos su posición y su dirección en el espacio mundial. En el World. Para ello, vamos a crear dos variables. Una será crosshair WorldPosition. Y otra la voy a duplicar. Será WorldDirection. Esa será la posición global, en decir, en la escena de Unity. Tivo de Unity, perdón. Lo ha dicho la competencia. De Unreal. Con su X y Z. Y su dirección. Bueno, tengo mal escrito Keywords. Lo voy a escribir bien. Ahí. Y... Ahí. Vale. ¿Y cómo tenemos su posición y su dirección? Pues muy fácil. Vamos a recogerlo en una variable booleana, ya que la función nos devuelve un booleano. Estas funciones y esto ya lo hicimos en su día. Pero lo que digo, esto nos sirve para repasar y ponernos también al día. A la vez que seguimos avanzando. Pues vamos a... Pues la función que vamos a usar ahora nos devuelve una booleana. Que true, si lo ha conseguido, para obtener la posición y dirección. Y falso, si no. ¿Qué función es? Pues vamos a coger la clase UGameplayStatics. Esta clase es una clase estática que tiene un montón de funciones que nos van a servir para obtener ciertas cosas sin tener que nosotros programarlo. Es como una ayuda. Yo, por ejemplo, cuando programo, me creo una clase que se llama clase Utils, de Utiles, donde meto típicas funciones que se usan mucho. Por ejemplo, tener un número aleatorio por probabilidad o cosas así. Pues esto es lo que hace... Esta es una clase parecida, que tiene así diferentes cosas. Mira, por ejemplo, tenemos aplicar daño, añadir al principal... Son las típicas que se usan mucho y no hace falta que nosotros tengamos que programarlas. Es como una cajita de herramientas, en realidad, por así decirlo. Pues en este caso de UGameplayStatics vamos a usar el DProjectScreenToWorld, que nos va a dar una posición y una dirección partiendo del PlayerController. Que el PlayerController lo podemos obtener también de UGameplayStaticsGetPlayerController. Al cual le pasamos un objeto del mundo, que en este caso será el jugador, el PlayerCharacter. Y un index, que será 0. Lo que voy a coger primero. Nos pide un index por si estamos en multijugador. El multijugador, pues... Como hay varios, habrá varios pre-controles, pues tenemos cual cogemos. Como en el momento no es nada de estos multijugadores, solo single player. Pues ponemos 0. Y le vamos a pasar la posición en el Viewport del CrossHire. Que será CrossHireLocation. Y una posición y una dirección, que es la que nos va a calcular. Que va a ser la del CrossHire. CrossHireLocation y la de WorldDirection. Es decir, esto cuando haga sus cálculos, a partir del PlayerController y de la posición que le hemos pasado en el Viewport, nos va a dar de devolver en el espacio mundial una posición y una dirección. Una vez que tengamos ya esto, comprobamos con nuestra variable booleana si da True. Es decir, que lo ha conseguido tener una posición y una dirección. Y vamos a empezar a calcular la línea, el rayo invisible, el LineTrace. Para ello vamos a crear dos variables. Constantes de f vector, es decir, que tienen x y z. Una será la de inicio, es decir, la posición de inicio. Que será CrossHireLocation, que se haga desde el puntero. Y otra será la posición final. Que será igual a CrossHireLocation, más la dirección, más una distancia que yo voy a poner, por ejemplo, 50.000. Que es bastante. Para que se vea desde lejos. 50.000, punto, para que nos lo haga float. Las hago constantes porque son variables que no se puede modificar su valor. O sea, una variable constante es una variable que no cambia de valor. No puede cambiar de valor. El valor que le des el inicio es el valor que queda. No la puedes cambiar. Entonces, start y end. Las hago constantes porque no van a cambiar. Vale, una vez que las tenemos, simplemente vamos ahora a crear el rayo. ¿Dónde lo hacemos? Con getWord. Pero este getWord, si nos fijamos, devuelve un puntero. Y como he dicho siempre, primero hay que comprobar si el puntero no es nulo. O sea, que if where getWord, y ya una vez que lo hemos comprobado, hacemos el lineTrade, que será lineTrade. Ahí está. SingleByChannel. La primera que tenemos que pasar es una variable que nos devuelve los resultados, que será odgirResult. Aquí es donde guarda todos los resultados del lineTrade. Si ha chocado con algo, con qué ha chocado, en qué posición, qué normal, qué dirección, etc. Y esto lo almacena en esta variable, en el getResult, que hemos pasado por parámetros. Luego, una posición de inicio, una posición final. Y qué canal del colisión va a detectar. En este caso, va a ser los objetos que tengan visibility. O sea, que sean visibles. Y lo tenemos aquí. Y con esto ya tenemos programado nuestro rayo invisible. Luego, ¿cómo sabemos si odgirResult se ha chocado con algo o no? Pues en el odgirResult que se guarda, tiene una variable boleana que es blockingHit. BlockingHit es si ha chocado con un collider. Y como ya ha chocado con un collider, simplemente le decimos que nos retorne a true. ¿Y cómo es una variable? Que es boleana, tiene que tener un return. Por defecto, está falsa. Pero si da la casualidad de que llega aquí, retorna a true. Todo lo demás que hay de aquí de abajo no lo va a ejecutar. Entonces, va a retornar true. Y tenemos aquí una variable que ya nos sirve para ver si estamos mirando un objeto o no. O sea, no lo he hecho precisamente solo para el ítem. Esta es una función de manera global que nos va a servir para ver si estamos mirando cualquier tipo de objeto en la escena que sea visible. Que tenga Visibility. Vale. Y ahora, una vez que tengamos esta función, vamos a usarla en algo que nosotros necesitamos. Que es hacer que se vea el widget. Para ello, en playerCharacter nos vamos a nuestra función tick. Que es esta de aquí. Esta función tick es como la función update de Unity. Que se va ejecutando según cada X tiempo. O sea, está todo el rato ejecutándose. Es un proceso que está todo el rato actualizándose. Está de X tiempo y dependiendo de los FPS en los que vaya el juego. Vale. Una vez que lo tengamos aquí, vamos a tener que llamar a nuestra nueva función. Que será traceUnderRossHare. Y nos pide un hitResult. Y de dónde lo obtenemos. Pues muy fácil. Lo creamos. FHITResult. Ahí está. Y se lo pasamos por parámetros. Vale. Me da aquí un error. Había que no el puntero. Luego. Como esto devuelve un boleano. Podemos detectar si el line 13 ha chocado con algo. Es decir, si esto devuelve true. Es que ha chocado con algo. Si devuelve falso es que no. Pues ¿cómo lo hacemos? Guardando esto en una variable boleana que es. B. Y la vamos a llamar B de boleano. Croshire. Croshire. Line. Block. ¿Veis tú? Es que ha chocado contra un collider. Vale. Comprobamos el un hit. Si es true. Y vamos a tener que obtener el actor con el que ha chocado el rayo. ¿Cómo lo hacemos? Pues casteando el actor que ha chocado. Es decir, si se castea. Es decir, si lo convertimos a iten actor. Significa que es un actor que es iten actor. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues muy fácil. Creamos una variable de tipo iten actor. Ah. Iten actor. Asterisco. La vamos a llamar hitItem. Y vamos a hacerle un cast. ¿Cómo? Haciendo con cast. ¿Veis que con cast puedes convertir una variable en otro tipo? Bueno, lo se puede intentar. Si no se puede, pues da una excepción. O no devuelve un valor nulo. Que es lo que nos puede pasar en este caso. Si estamos chocando con algo que no es. Que no es. Iten actor. Si hacemos un cast de iten actor. A iten actor. Y para ello tenemos que obtener el actor con el que ha chocado hitResult. Que. Se puede obtener. Si estamos en real4. Pero será con hitResult.actor. Pero como estamos en un real5. Esto ha cambiado. Y es con get actor. Con get actor obtenemos el actor con el que ha chocado el hitResult del line3. El rayo. El rayo invisible. Como podéis comprobar. Esto me está dando un error. ¿Por qué? Porque no tengo la librería. Mira, ya incluso ya me lo recomienda un real. Me hace falta un incluso. Ya que no me está detectando en nuestra clase iten actor. Así que nada, le digo que sí. Y me voy arriba del todo. Veo que lo tengo aquí. Y lo voy a cambiar. Lo voy a poner con comillas dobles. Porque a mí me gusta poner con comillas dobles. Para tenerlo una uniformidad. Es por manías mías. Vale. Vamos a buscar la función. Tic. Aquí está. Vale. Esto. Ya hacemos el cast. Sí. HitEten no es nulo. Significa que sí que es un objeto de hitEtenActor. Y hay que hacer que se nos vea. Cambiar la visibility del widget. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a ir a nuestra clase iten actor. Y aquí en la sección pública. Vamos a crear una clase de tipo. U widget. Será get. Picard widget. Esto nos deberá ser una constante. Y esto. Lo podemos hacer desde aquí directamente. Nos devolverá el. Picard widget. Ahí está. Esta función pública. La podemos llamar en cualquier lado. Y nos devolverá el Picard widget. Para que nosotros podamos hacerlo visible. Pues una vez que ya lo tengamos. Nos vamos a nuestro. PlayerCharacter. Punto Cpp. Y con nuestro. Comprobamos. HitEten. Get. Picard widget. No es nulo. Es decir. Que tiene un widget. Y si es así. Simplemente le decimos que. Ponga su visibilidad. O sea. Su visibilidad. A true. Con setVisibility. Vale. Y aquí vais a ver. Que no me ha dejado autocompletar esto. Será porque no está pillando la función. SetVisibility. Que esto nos pasó también. El otro día con. IterNactor. Aquí en IterNactor. Cpp. ¿Por qué? Porque necesito ponerle. A nuestra clase. PlayerCharacter. Sur. La librería. De. Del widget. Así que se la ponemos. Y ahora vais a ver. Que setVisibility. Se ha puesto a. Ya no da problemas. Y ahora simplemente. Compilamos. Vale. A mí esto me está dando ahora. Un error. Aquí tengo la excepción. Y es el caro. En el punto H. No tengo la librería. De. WidgetComponent. Así que. Tampoco. Como no hace falta. Importarla como tal. Lo que podemos hacer. Es poner. La macro de. ForcerLine. O sea. ForcerLine. Ahí. Y volvemos a compilar. Vale. Tomado. Volvete a dar error. Error me ha dado. Vale. Cuando pasa esto. Es. Es muy fácil. Simplemente. Cogemos aquí abajo del todo. En el final de la clase. Y le ponemos. Public. Dos puntos. ForcerLine. Lo dejamos al final de la. De la clase. Porque como que detecta. El error que das. Del compilador. Es como que falta un punto y coma. Después de aquí. Así que lo dejamos al final. Y ya. Y ya debería. Vale. Ya no se ha compilado. Así que nada. Vamos al play. Como veis. Está esto invisible. Pero. No funciona. Y diréis. Es que esto está mal. No funciona. No. Porque nos falta. Un último paso. Que es. Hacer. El. Boss Collider. Del. Item Actor. Ponerle. Que sea. Su colisión. Cambiarle. Su colisión. Channel. Es decir. Si abrimos. El looping. Del actor. Una cosa rara. Uepa. Vale. Ahí. Que he movido esto sin querer. Vamos aquí. Voy a poner esta pantalla completa. Aquí. Vamos al looping. De. De. Nuestro actor. De nuestro item actor. Lo voy a ver como un looping normal. Y aquí. Collision Boss. Tenemos que poner. Uno que es. Hacer que nos detecte. Pues el. Nuestro. A el channel que le hemos configurado. De nuestro slide 13. Que es el. Visibility. Para ello es muy. Muy fácil. Aquí de abajo. Después de Collision Boss. Lo primero que vamos a hacer. Es. Hacer que. Ignore. Todo. Para. Resetear. Sus. Channels. De. 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 Responses. To. Set Collision. Responses. To. All channels. La. Los canales de colisión. Si abrimos esto. Aquí por ejemplo. Collision preset. Es esto. Como veis. Visibility si que está puesto. Aunque está ahora. Pero bueno. Hay que. Vamos. Vamos a forzarlo. Para que. Lo que. En visibility. Está puesto. No doy nada. Hay que ponerle. Que sea. En bloc. Para que. Para que nos detecte. El rayo. Y lo que podemos hacer. Desde aquí. Es muy fácil. Haciendo un custom. Poniendo bloc. Pero en vez de eso. Voy a poner como estaba esto antes. Lo vamos a hacer por. Por código. Como vamos a hacer. Primero. En circle resource sponsor. Dual channel. Lo vamos a hacer. Que ignore. De todo. Con ignore. Y esto que va a hacer. Que. Todos. Estos de aquí. Todos estos. Los va a poner. En ignore. En ignorar. Es decir. Que los va. Que nos lo va a tener en cuenta. Y una vez que lo tengamos en ignore. Vamos a coger. Uno. El que anetamos. Que es el de visibility. Con set collision. Response to channel. Le vamos a llamar. A recoger. Con el collision channel. Visibility. Y vamos a hacer. Que nos lo bloquee. Con collision. Response. Block. Y listo. Y listo. Vamos otra vez. A compilar. Esto nos ha compilado. Vámonos aquí. Esto ves. De zeta. Como que ha habido un cambio. Esto es como está puesto antes. Le damos aquí. Y... Vale. Ha pasado algo raro. Pero vamos a probarlo. Vale. Sigue sin funcionar. Y es porque. No se nos ha puesto. Al tenerlo en el constructor. No se nos ha puesto por código. Que bloquee. Este. Nos tocaría volver a hacer. Lo de que nos. Volver a construir el blueprint. O dejarlo en el begin play. Voy a hacer primero. Una prueba rápida. Para ver si funciona bien. Poniendo. Bloqueando el visibility. Y... Es probable. Que voy a hacer. El collision boss. Más pequeño. 50. 50. Y vamos a cerrar el play. Y como veis. No se si lo habéis podido fijar. Lo voy a hacer un poquito. Más pequeño. Lo. Vale. Creo que ahora me paso de pequeño. Vale. Lo voy a hacer un poquito más grande. Voy a cerrarlo en 50-50. Y ahora cuando. Veis que ya se ve. Eso es decir. Que ya al estar viéndolo. En la pantalla. Ya podemos. Se nos activa el widget. Y ya lo tendríamos. Y ahora para ya rematar. Voy a dejar esto. Esto como estaba antes. Que era aquí. Y mirad. Yo he puesto. Al principio. Lo habéis visto en el vídeo. Que esto estaba puesto en overland. Claro. Detecta aquí la flechita. Detecta aquí un cambio. Es decir. Lo tengo que poner. Que en código. Lo estaba detectando. Mal. Para ello. Lo que vamos a hacer. Es hacer. La solución que hemos puesto antes. Con el collision boss. De los. Begin over lab. Pues hacemos lo mismo con esto. Lo ponemos en el constructor. Ahí está. Y volvemos a compilar. Le damos al play. Y ahí lo tenemos. Ya funcional. Y hasta aquí. La clase de programación de hoy. Ya hemos vuelto a tocar. Como hacer. Si con el crosshair. Con el puntero. Hacer que si miramos desde ahí. Que se nos vea el widget. Y ya la siguiente clase. Vamos a terminarlo. Por ejemplo. Que se desactive. Cuando ya no lo miramos. Y cosas así. Así que nada. Dicho esto. Me despido. Hasta luego.